Hace unos años considerábamos que el concepto de cloud era un lugar físico, nube pública, nube privada. Ahora mismo verdaderamente consideramos todos que es un modo operacional donde prima la agilidad, la elasticidad y el pago por uso. Lo que nos permite es tener las cargas en un lugar más flexible para tener el mejor beneficio al negocio. Este concepto de cloud ha llevado a que nuestros clientes opten por migrar numerosas cargas a distintos entornos de nubes públicas y pasa a ser una estrategia multicloud que tiene distintos retos. El primero de ellos es la dificultad de operar cada uno de estos stacks tecnológicos de cada una de estas nubes públicas. Migrar las cargas es difícil porque no siguen el mismo stack que lo que tienen dentro del data center. Además hay una serie de necesidades a cubrir para el negocio, las latencias que puedan tener, las dependencias que pueda haber entre distintas aplicaciones. Además resulta muy complejo mantener el mismo plan de protección para todas las cargas o lo que nos están pidiendo nuestros reguladores para tenerlo y aplicarlo tanto en las nubes privadas como en todas las nubes públicas que estemos llevando a cabo. De hecho hay un porcentaje muy alto de replatación de aquellas cargas misión crítica hasta un 77 por ciento de nuestros clientes han migrado al menos una carga de vuelta al data center por no cumplir esas latencias o incluso esos costes económicos esperados. Desde el technologies lo que buscamos es mantener la consistencia, esa consistencia tanto en el stack tecnológico como la consistencia operacional y que nos permita securizar los entornos y estabilizarlos en cualquiera de las nubes privadas o públicas en las que nos encontremos. Lo que buscamos en una estrategia cloud para que sea satisfactoria es lo mejor de ambos mundos. Conseguir que el data center, que la nube privada que podamos tener on-prem sea tan elástica, ágil y que podamos tener ese pago por uso deseado para el negocio y que las cargas que hayamos migrado a las nubes públicas sean estables y que puedan estar securizadas como los planes regulatorios que nos están pidiendo. Lo que buscamos es tener la estrategia más adaptable para poder satisfacer el constante cambio en el que nos estamos encontrando en nuestros negocios. Si necesitáis más información podéis contactar conmigo o con cualquiera persona de nuestro equipo y os ayudaremos a planificar esa estrategia multicloud y sea lo más satisfactoria posible. Muchísimas gracias. Sí que pensamos que la nube sí que ha traído una cierta democratización del software, es decir, el permitir que todas las empresas de cualquier tamaño utilicen un software empresarial pues sí que ayuda a que cualquier tipo de empresa pueda acometer proyectos transformacionales o no tantas formacionales que ayuden a mejorar su negocio, ayuden a mejorar sus cifras y les permitan mejorar. En ese sentido sí que estamos viendo que cada día hay más empresas que están comenzando este viaje y cada día sí que este tipo de proyectos ha pasado digamos de un formato enterprise o de empresa grande y ya hay muchas empresas de tamaño mediano, de tamaño pequeño que se están embarcando. Sí que vemos que el mercado está ya empezando a despegar en el territorio español y desde VMware lo que tratamos de hacer es poner la tecnología a la disposición de nuestros clientes para ayudarles que lo utilicen como una palanca para ese proyecto de transformación y por supuesto toda la tecnología de nube que está desarrollando VMware y toda la tecnología de nube con la que estamos Estamos partnerizando desde VMware, nosotros colaboramos con otros grandes vendors de software y desde VMware nuestra visión es una visión multicloud, es decir, no apalancarse en un único vendor cloud sino que realmente que dar disponibilidad para que cualquier cliente pueda tener cargas en distintos vendors y movilizar cargas de un vendor a otro con la mayor simplicidad posible. ¡Suscríbete al canal!